El Parque Natural de las Arribes del Duero En este parque, que actúa de frontera natural entre España y Portugal, tiene en su hogar numerosas especies protegidas como el alimoche, la cigüeña negra, el buitre leonado, el águila perdicera o el milano real. Estos tramos de río son el entorno perfecto por lo escarpado de su orografía para que aniden y críen este tipo de aves. Este entorno cuenta también con el Embalse de la Almendra, uno de los embalses más extensos de España y por el que discurre el cauce del río Tormes. Los grandes desniveles, su orografía, el alto caudal del Duero y los numerosos ríos que en él desembocan, convierten esta zona en uno de los puntos de mayor potencial hidroeléctrico de toda la península ibérica. La presa se inauguró en 1962 y constituye la obra de ingeniería hidroeléctrica más importante del país a nivel de potencia instalada y en producción de electricidad. En su momento fue todo un mito a nivel tecnológico por el uso y la calidad del hormigón utilizado. En el proceso de diseño tomó parte el escultor Pablo Serrano y la belleza de los cortados de las arribes lo convirtió en escenario de películas como Doctor Zivago. ¡Suscríbete al canal! En definitiva, un paraje único que fue declarado en el 2015 Reserva de la Biosfera Transfronteriza por la UNESCO, del que nos sentimos especialmente orgullosos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.